¡Grupa, mi lugar! ¡A ver, la luna! ¡La vercita! ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡It's only a movie! ¡It's not funny! ¡You were scared, weren't you? ¡Vecina! ¡A ver, la vecina! ¡Bueno! ¡Pero la dije y ahora! ¡Pero por qué? ¡Dije que no hay razada! ¡Cómo! ¡No da vergüenza! ¡Ahí estamos celebrando una fiesta! ¡Dale, ahora vamos a un chupetín! ¡Ahí está la Carla! ¡Ahí está con la máscara! ¡Susiada, niña! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, hay una calavera! ¡Mira florescente! ¡El gigante! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡La calcina! No, 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 no. 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 No, 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 no.